El Perú cuenta con un vasto repertorio de relatos, mágicos o verosímiles, que han sobrevivido al paso del tiempo gracias a la memoria de su población. Historias que explican el origen de diversos acontecimientos y que pueden hacernos temer la soledad de la costa, la profundidad de la sierra o la espesura de la selva. Proyecto Panaca presenta Mitología del Perú El bestiario de los Andes El Muki También llamado anchancho o chinchilico, es quizás el duende más conocido de la sierra peruana. La palabra Muki deriva de la palabra en quechua, Muki, que significa húmedo o humedad, aunque también deriva del quechua muric, que significa el que asfixia. Es un ser pequeño de piel cobrisa que no pasa del metro de altura, tiene la cabeza unida a su tronco y una voz grave y ronca. Vive al interior de las minas, por lo que viste traje marrón, botas y una linterna. Esta criatura ataca y entorpece la labor de los mineros, a quienes castiga o premia según su comportamiento. Pero si éstos logran atraparlo y aprisionarlo, el Muki otorga recompensas a cambio de su libertad. El Jarjacha Este ser, conocido como el demonio de los Andes, es una criatura mitad humano mitad llama, de dos o hasta tres cabezas. Su nombre proviene del gruñido que emite. Su origen se debe a una persona que cometió el pecado de incesto, por lo que cumple su castigo, convirtiéndose por las noches en esta bestia. El Jarjacha hipnotiza a sus víctimas, las inmoviliza de un escupitajo y luego las daña. Para espantarlo y escapar, basta con colocar un espejo frente a él, puesto que no soporta mirar su reflejo. El Condenado Según la creencia andina, cuando una persona ha vivido de manera incorrecta, al fallecer no es merecedora del descanso eterno. Por ello, es condenado a quedarse en el mundo de los vivos, a sufrir el dolor que causó. Los condenados o almas en pena, son aquellos que murieron de forma trágica, por accidente o suicidio, y que no alcanzaron a redimir sus pecados. Pueden tomar la forma de un animal o de personas vestidas de negro, generalmente vagan solitarios, escondiendo sus rostros de calavera para no ser descubiertos. El Condenado busca su salvación devorando el alma de su víctima, que según cree, se encuentra en su cerebro, buscando así su salvación y cambiar su destino con el de su víctima. El Ukuku También llamado Ukumare, es una criatura legendaria, mitad hombre mitad oso, producto de la unión de un gran oso que, enamorado de una doncella del pueblo, la secuestró y mantuvo cautiva, dejándola embarazada. Al crecer, el Ukuku escuchó los lamentos de su madre, quien le confesó su deseo de ser libre y abandonar la cueva donde se encontraba cautiva. Así, el Ukuku decide matar a su padre y liberar finalmente a su madre. Los Ukukus son representados en las fiestas más importantes del Cusco. La Uma En las zonas andinas, existen ciertas hechiceras o brujas que, con una hermosa apariencia, absorben la energía de los varones jóvenes, para lo cual desprenden sus cabezas de sus cuerpos para lograr un mejor desplazamiento en búsqueda de nuevas víctimas. Estas cabezas flotantes reciben el nombre de Uma, que significa cabeza en quechua, y se cree que si llega a tocar un varón, éste perderá la vida inmediatamente. La Uma es una figura horripilante de ojos altones, dientes prominentes, piel arrugada y cabellos desordenados. Para destruirla, se debe capturar la cabeza y exponerla al sol. El Antahuaya Es un ser maligno que deambula por los pueblos de la sierra, en busca de penetrar las almas de sus víctimas, para enfermarlos y llevarlos a la locura, pudiendo incluso morir. Este pequeño demonio toma la forma de un gato negro con cola de fuego que se desplaza en la oscuridad, cerca de pozos de agua encantados, semejando así a una estrella fugaz. Si se quiere contrarrestar los efectos de la enfermedad producida por esta criatura, se debe elaborar un antídoto con los mismos excrementos que ésta produce. El Pistaco Es un ser malvado que vive en cuevas o cabañas alejadas de los centros poblados. Su nombre significa cortar en tiras, y es justamente lo que hace a sus víctimas con una hoja curva muy afilada que lleva consigo. El Pistaco decapita a las personas para comer su carne y vender su grasa. No se conoce en su rostro, pero quienes han logrado escapar lo describen como un ser con facciones extranjeras, fornido, barbudo, de ojos claros y cabello rubio. Sus víctimas suelen ser personas que viajan solitarias a las que persigue sobre su caballo. El Amaru Antes de la aparición del hombre, ya existía el Amaru o serpiente dragón. Esta criatura con forma de serpiente, ave y camélido, devoraba montes de verduras y lastimaba a los animales. Por esta razón, el viento y el rayo trataron de destruirla. Sin embargo, el Amaru pudo sobrevivir a ambos enfrentamientos. Según diversos cronistas, esta fantástica criatura se ha dejado ver durante la guerra librada entre incas y chancas y en la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. Actualmente, se dice que habita en las minas y lagunas y es asociado con los desastres naturales. Los Encaichus Son criaturas mágicas que mejoran el ganado de los pastores que guardan buenas relaciones con los apus o cerros divinos. Estos sementales son rocas durante el día y toman vida ciertas noches para interactuar con el ganado. No solo fecundando a las hembras, sino también protegiéndolo de ladrones y enfermedades. Felinos Mágicos Los felinos son criaturas que aparecen repetidamente en el imaginario andino como seres malignos o celestiales, encontrando dentro de esta última concepción al choque chinchay o felino de oro, protector de osos, pumas y otros carnívoros terrestres. Asimismo, para los aymaras, el felino divino Titi era quien iluminaba al mundo cada mañana antes de la aparición del sol. En tanto que para algunas regiones quechuas, quien domina el rayo y el granizo es la coa, gato con poderes sobrenaturales que recoge a quienes mueren alcanzados por un rayo y los pone bajo su servicio. Los Sucupacharuna Gente del subsuelo son criaturas de no más de 20 centímetros de altura y con apariencia humana, encargadas de cuidar y proteger a los cuyes silvestres. Estos seres habitan bajo tierra y consideran que estos animales son su ganado. El Huaraqui Es el responsable de la formación de las anjas más profundas debido a su mal carácter. Esta criatura es el producto de la hechicería practicada sobre una mujer estéril, quien gracias a dichos conjuros quedó embarazada. Como consecuencia, el Huaraqui presenta un aspecto monstruoso. Su cuerpo está cubierto de una sustancia viscosa, dejando a su paso un rastro húmedo y pegajoso. Su cabeza es pequeña y su boca se encuentra armada de colmillos. Habita bajo tierra y solo se manifiesta cuando hace estallar el suelo, ya sea por ira o por tristeza. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.